Creíste que con decirme aquí termina nuestro cariño Estaba ya terminada toda la historia de nuestro amor Creíste que de mis besos muy fácilmente te olvidarías Y te amargaste la vida por querer olvidar mi amor Porque los besos que yo te daba sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía nunca podrás olvidarlas Música Pero he salido triunfante en esta dura prueba de amor Porque ha querido mi buena suerte darme la mano Música Y tú que tanto reías ahora sufres por mi amor Música Porque los besos que yo te daba sé que te queman el alma Música Y las caricias que yo te hacía nunca podrás olvidarlas Música 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 Música